Bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar, cada una de las historias de esta noche. Y la primera historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Rubí Silva, quien nos escribe desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Lo que les voy a contar me sucedió a mediados del año 2019. En aquel entonces yo tenía un mes de embarazo. Recuerdo perfectamente que, ese día, un domingo por la noche, veía una película en mi celular, mientras mi papá y abuelita estaban dormidos. Ellos eran los únicos con quienes vivía en ese tiempo. Creo que habrá sido aproximadamente a la 1 AM cuando caí dormida de repente, pero recuerdo que, entre sueños, escuchaba lo que parecía ser un llanto o un lamento de mujer. Eso me despertó, pero, aún a ese punto, yo seguía creyendo que seguía dormida. Pues estaba entre ese estado donde estás dormida y despierta a la vez, por lo que parte de eso lo sentía como un sueño. Reaccioné y me di cuenta de que no estaba soñando, que luego de despabilarme y estar consciente de que no estaba soñando, ese lamento venía de uno de los cuartos de abajo. A juzgar por el sonido, yo estaba segura de que venía del cuarto de mi abuelita, por lo que sí me calmó un poco pensar que era ella, pero no del todo, pues debía saber, por supuesto, si le estaba pasando algo, si estaba bien. A lo que antes de salir de mi habitación, pregunté gritando desde mi cuarto que si estaban bien, que quién estaba llorando. Y escuché que mi papá desde su habitación me respondió. ¿Tú también lo escuchas? Es la segunda vez que me despierta ese llanto. Luego de decirme eso, comenzó a gritarle a mi abuela para ver si estaba bien. Y desde abajo, mi abuela nos dijo gritando. Yo estoy bien, hijo. ¿Qué pasa, Rubí? ¿Por qué estás llorando? Al escuchar esto, los tres nos quedamos callados. No hicimos ningún sonido. Y al menos yo, desde mi cama, comencé a rezar. Mi padre y abuela hicieron lo mismo. Esto lo supe el día siguiente que me dijeron. En todo eso que les he estado contando, el intercambio de preguntas entre los tres, ese llanto y esos lamentos tan horribles, escalofriantes. Cada vez más porque íbamos comprobando que no era ninguno de nosotros. En ningún momento dejaron de escucharse. Siempre estaban ahí. Y luego de que al menos yo terminara de rezar, pasados unos pocos minutos, de golpe se dejaron de escuchar. Pasó el tiempo. Realmente ese evento nunca fue un tema de conversación más que una vez, cuando los tres dijimos que cada quien había comenzado a rezar en sus habitaciones. Por lo que estábamos lejos de tener respuestas sobre qué habíamos escuchado esa noche. He pasado ese tiempo, unos dos meses, pues yo ya tenía tres meses de embarazo. Mi pareja se mudó a vivir con nosotros. Y en una ocasión, por la noche a las 9 pm, estaba en la cocina sentada con mi papá. De vez en cuando volteaba hacia el pasillo que daba hacia la puerta de entrada porque estaba esperando a que Toño, mi pareja, llegara del trabajo. Y en una de esas, en las que pasé la vista por el pasillo, vi una silueta completamente oscura asomándose por ese pasillo. El medio cuerpo de quien sea o que sea lo que haya sido, salía desde el marco de una puerta del pasillo. La verdad es que lo único como podría describirla sería como si fuera la silueta de las típicas figuras de la santa muerte. Sé que tal vez suene algo descabellado, pero eso fue lo que vi. Creo que mi papá notó mi reacción porque, cuando él giró la vista al pasillo, ya no había nada, y volteó a verlo rápido. No le pensó mucho y se levantó para ir a revisar si había llegado Toño. Recorría el pasillo y lo llamaba, incluso subía a nuestro cuarto, pero no, dijo que no había nadie. En eso, yo me levanté para ir al baño y, en cuanto llegué, vi que, de mis partes íntimas, estaba sangrando. Pensé lo peor en ese momento que creo que podría pensar a alguien que está embarazada. Le grité a mi papá, él me llevó rápido al hospital, pero, gracias a Dios, todo estaba en orden. No recuerdo exactamente qué fue lo que me dijeron que había pasado, pero al menos el embarazo podía continuar sin problema alguno. En lo personal, yo creo que aquella silueta que vi esa noche, se quería llevar a mi bebé. Sin embargo, estoy abierta a leerlos, por si alguien ha escuchado de algo así, si les ha pasado o han escuchado o no sé. En otra ocasión, mi pareja recién había llegado de trabajar. Cenamos, pasamos un rato conviviendo y, cuando dieron las doce de la noche, apagamos las luces y nos acostamos. No pasó ni un minuto desde que nos habíamos acostado los dos cuando escuchamos que tocaron la puerta de la habitación. Me levanté para abrir pensando que era mi papá, por lo que al abrir la puerta, vi que no había nadie. Desde el pasillo le grita a mi papá que si él había tocado, que qué necesitaba. Y él me responde desde la sala que, que él ni siquiera había subido. Y claro que en ese momento me espanté. Cerré la puerta y me acosté junto a mi marido porque, claro que en ese momento no había nadie más quien hubiera podido tocar. Y al menos el tema de la puerta no fue la última vez que lo vivimos. Siempre era lo mismo. La escuchábamos, nos levantábamos, pero al abrirla no había nadie. Y esto pasaba a distintas horas de la madrugada. En algunas otras tres ocasiones nos tocó escuchar claramente como alguien estaba corriendo en el techo. Eran, como les digo, claro escuchar los pasos de alguien recorriendo todo a lo largo. Mi abuela, por su lado, dice que eso tiene muchos años pasando, que había descartado hace mucho que fueran gatos o algún animal, porque para nada sonaba como si aquello que estuviera corriendo pesar a poco, muy por el contrario. Que incluso, en unas ocasiones se asomaba por fuera de la casa para ver quién estaba en el techo, pero, al asomarse, no veía absolutamente a nadie. Durante una noche, mi marido me despertó. Me dijo que se escuchaba que alguien estaba llorando en la casa, pero que era un lamento muy fuerte. Me preguntaba preocupado si no era mi abuelita quien estaba llorando, pero yo no podía escuchar nada. Y de hecho me dijo que, cuando me desperté, esos llantos cesaron. Sin embargo, claro que le creí, pues anteriormente, les acabo de contar sobre unos lamentos que escuché en esa casa. En una noche en la que caminaba hacia mi cama, ya con las luces apagadas, antes de poder llegar y acostarme, sentí cómo me tomaron del tobillo. Aquello era más que claro que era una mano, pues sentí cómo me rodearon el tobillo con los dedos. Esa mano era muy fría, y yo estaba más que segura que, eso, venía debajo de la cama. Le grité a mi esposo, él llegó rápido y luego de que le dijera muy alterada lo que había pasado, se asomó debajo de la cama para ver quién había hecho eso, pero no había nada ni nadie. Mi esposo se quedó conmigo intentando tranquilizarme y así avanzó la noche. Nos quedamos dormidos y, en medio de la madrugada, una sensación muy fuerte me despertó. Cuando abrí los ojos me dio esa sensación que, al menos creo que la mayoría, ha experimentado. Eso de sentir que alguien te está observando. Giré la vista hacia la esquina de mi cuarto desde donde yo sentí que venía eso y, al ir distinguiendo poco a poco, vi que había una silueta oscura de pie, sin moverse. Sobra decir que, aunque me tapara con la cubija hasta la cabeza, no pude dormir del miedo, pues sentía que eso seguía ahí observándome. Pasó el tiempo, y cuando tenía siete meses de embarazo, por complicaciones de mi salud, nos mudamos temporalmente al departamento de mis suegros. Y, por un tiempo, todo estuvo de lo más tranquilo. Pasaba las tardes tranquila, dormíamos a gusto. Sin embargo, durante una de esas noches, al despertarme sin ninguna razón en especial, vi que, en una cortina que funcionaba como puerta, detrás de ella estaba la silueta de un hombre que tenía puesto un sombrero. Ese hombre no se movía, no hacía nada, simplemente estaba parado detrás de la cortina. A pesar del miedo que me hacía sentir, nunca hice nada más que tratar de ignorarlo. Pero, en otras noches, seguía viéndolo. Afortunadamente, ese hombre nunca se movió de ahí. Entre más eventos extraños que pasaban, llegó el día del baby shower, en un punto cuando mi pareja y yo dedicábamos unas palabras de agradecimiento a nuestros invitados. De repente se escuchó un lamento, pero tan espantoso, muy fuerte, muy cerca. Y mi pareja y yo no fuimos los únicos que lo escuchamos, pues nuestros invitados también tenían los ojos tan abiertos. Señal de que también habían escuchado eso. Entre todos nos mirábamos en completo silencio. Nadie sabía qué decir. Nadie se movía tan poco de su lugar. Y luego de unos momentos, alguien rompió el silencio comentando sobre otra cosa. Así que simplemente lo dejamos así. De todos esos eventos, nunca supimos qué pensar o qué hacer. Sinceramente, al nacer mi bebé, notamos cómo esos sucesos tan horribles simplemente se detuvieron. Sé que algunos de los eventos que vivimos tal vez les pueda parecer que se los estoy contando sin un orden o que no se relacionan uno con otro. Sin embargo, quienes han vivido cosas así saben que al momento que las cuentas, es cuando caes en cuenta que solo necesitas sacar los sucesos tan extraños que hemos vivido. ¿Qué les pareció el primer relato? ¿Les ha tocado escuchar o vivir algo parecido? De ser así, coméntenos, por favor. Y mientras nos cuenta, vámonos con la segunda historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Christian Pessy, desde Argentina. Y lo que nos cuenta esta noche, es lo siguiente. Lo que les voy a contar me ocurrió hace unos 40 años, cuando tendría unos 8 o 9 años de edad. En esa época, vivía en la ciudad de Quilmes, a unos 20 kilómetros de la capital de mi país. Mi casa era una más de un barrio de unas 30 casas que se internaba en la cuadra, construido a principios de los 70's. En la cuadra siguiente, había una casa muy antigua, calculo que a mediados del siglo XIX. Estaba rodeada de una vieja arboleda que habría pertenecido a una antigua estancia. Creo que en México les llaman haciendas, y que por el avance del progreso, esta quedó dentro de la ciudad. Esta descripción es solo para explicar lo que ocurrió mucho después, y puede ayudarles a dar una imagen de cómo se vería aquel escenario. Compartía la habitación con mi hermano, quien es un año menor que yo. Dormíamos en una litera y a mí me tocaba la parte superior. Una noche, me desperté por el crujido que hacía el piso cuando alguien entraba a la habitación. Me senté en la cama y encendí mi lámpara, pero todo estaba muy quieto y silencioso. Y mientras recorría con la vista a la habitación para ver quién había entrado, porque aquel sonido había sido más que claro. Vi que entraba una mujer. Tenía la piel blanca, cabellos negros atados en un rodete, una blusa floreada de mangas cortas y una falda larga. Pude verla tan claramente. Primero pensé que era mi abuelita, porque ella usaba el mismo peinado, pero es que ella vivía del otro lado de la ciudad y eran como a las dos o tres de la mañana, por lo que comenzó a confundirme el hecho de que de repente llegar así era más que imposible. Esta mujer rodeó la litera caminando lentamente, sin voltear a ver hacia ningún lado que no fuera el frente suyo. De repente, se paró frente a mí y comenzó a mirarme. Pero, ¿saben algo? Ella no tenía cara. ¿Dónde tendría que estar la cara? Sus rasgos faciales. Había un óvalo negro completamente oscuro. Lo curioso es que, al menos en ese momento, no me dio miedo esta aparición, si podría llamarle así. Creo que a esa edad los niños tienen la capacidad de naturalizar cualquier cosa extraña que viven. Le pregunté que quién era, pero ella no me contestaba. Solamente seguía ahí parada mirándome. Lo que sí me dio miedo era imaginarme la cara que podría tener, porque al mirarla fijo en ese círculo de oscuridad, comenzaba a formarse una cara. Pero, sinceramente, supongo que fue por parte de mi imaginación por querer darle un rostro. Y sabía que me iba a imaginar algo horrible. Le grité a mi madre sin dejar de ver a esa mujer, y la figura se comenzó a desvanecer lentamente. Cuando llegó mi madre, por supuesto que ya no estaba. Le pedí un vaso de agua. Eso usé de excusa para no contarle lo que me había pasado, porque, como les pasó a muchos niños que vivieron experiencias paranormales, no me iba a creer. A la mañana siguiente, antes de ir a la escuela, le conté a mi hermano lo que me había pasado, y le pregunté si él había visto algo así. Me dijo que no, pero me contó que, una noche, se despertó y miró hacia la ventana, y sobre una cajonera que había debajo de ella, vio una sombra del tamaño de un niño muy pequeño, pero estaba bailando. Le dio mucho miedo y se tapó con las cobijas. Luego de unos minutos, pensó que, bueno, quizás ya se había ido. Se destapó y, al mirar de nuevo, la sombra seguía ahí bailando, cubriendo parte de la luz que debería entrar por la ventana. Unos quince años después, yo me había ido a estudiar a otra ciudad a unos trescientos kilómetros, por lo que no volvía muy seguido a mi casa, pero cuando volvía, siempre era la excusa para juntarnos con mis primos, amigos, y tomar unas cervezas. Una de esas noches en las que estábamos reunidos contando experiencias paranormales. Yo conté mi historia, y otras que me habían ocurrido en la ciudad donde vivía. Mi hermano también contó algunos sucesos extraños que le habían ocurrido recientemente en la casa, como ver luces flotando y desplazándose dentro de la casa, por los pasillos, o cosas que se cambiaban de lugar o desaparecían y aparecían un tiempo después. O incluso, dijo en una ocasión, haber visto a mi madre asomarse por la puerta de mi habitación. Le decía a mi hermano que se levantara, pero ella no dejaba de verlo, ni mi hermano tampoco a ella. Claro que esto pasaba cuando mi madre estaba de viaje en otra ciudad, por lo que mi hermano dice que simplemente se quedaba ahí, aterrado en su cama, viéndola asomarse clavándole la mirada a mi hermano, que intentaba no moverse ni un milímetro, porque no entendía qué estaba pasando. Hasta que esa mujer, luego de verlo por unos segundos más, simplemente se volvía a meter a mi habitación. Mi primo, quien de pequeño acostumbraba quedarse a dormir en mi casa, nos contó que le daba mucho miedo dormir en mi habitación desde que, una noche, vio en una esquina lo que él describe como una sombra de un hombre muy alto, que no podía distinguir algún rasgo de él, pero solo notaba que llevaba puesto un sombrero. Fabellinos, creo que se llaman ese tipo de sombrero, a como él nos lo describió. Mi madre, quien nos acompañaba esa noche, y escuchaba por primera vez estas historias, nos preguntó, casi indignada, que por qué no le habíamos contado todo esto. Y todos le contestamos que, porque era más que seguro que no nos iba a creer. Ella decía que nunca vio nada, nunca le tocó escuchar ningún ruido extraño, o que se le perdiera de la nada así haya sido un alfiler. Pero sí se quedó intrigada. Y un día, charlando con la vecina de al lado, una mujer muy buena, creo que es curandera o algo así, le comentó de estos sucesos y, la vecina, le contó que, antes de que construyeran el barrio, en el lugar donde ahora está mi casa y la de ella, vivía una pareja. Y se cuenta, según la historia y entre las voces de la gente mayor que vive por ahí, que el hombre le arrebató la vida a la mujer. Se desconoce el porqué, ya que fue hace tanto tiempo que, quizás solo ese detalle fue el que se contó con exactitud. Tampoco se sabe a dónde habrá ido a parar aquel hombre, si huyó, se quitó la vida o qué pasó. Lo que sí era seguro, era el lamentable hecho de la mujer. Nosotros ya no vivimos en Quilmes. De hecho, tiene mucho tiempo ya que no visitamos esa casa. Pero mi madre sigue viviendo ahí. Y es fecha a día de hoy que les escribo esto, que ella nunca ha vivido nada extraño en esa casa. Por un momento creí incluso que lo había imaginado, pero, ¿cómo podría explicar las experiencias también de mi hermano y mis primos? Supongo que no pudimos habernos imaginado todos eso, pues ni siquiera nos habíamos contado todo hasta ese día, al menos a mis primos. A día de hoy, si llegara a visitarla, no sé si esas cosas seguirían ocurriendo. Nos gustaría cerrar este video mandándole un saludo y un abrazo muy fuerte para Tania Valdés, o Summer Wine, aquí en YouTube, y para su madre, Audrey Fonseca, quienes lamentablemente atraviesan por la pérdida de su abuelita, quien luchó con todas sus fuerzas contra el cáncer, pero lamentablemente perdió la batalla hace una semana. Su madre y su abuelita escuchaban juntas este canal, y más que despedirnos de ella con una inmensa tristeza, nos honra el hecho de que hayan podido escuchar juntas este canal, de haberle podido regalar aunque sea unos momentitos de calidad a través de estos relatos. Si ustedes, quienes nos escuchan, creen que solo nos escriben sus historias y ya, déjenme decirles que no es así. No saben a cuánta gente les ayuda mucho escuchar estas historias, así que de parte de un servidor y de todo este canal hecho con tanto cariño, les mandamos un abrazo inmenso. Lamentamos su pérdida de todo corazón, y esperemos la recuerden con más cariño que la tristeza que tal vez puedan sentir en estos momentos. Le mandamos también un enorme abrazo hasta el cielo, y esperamos esté descansando como se lo merece por haber luchado tanto. ¿Y ustedes, han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre, en la descripción y en el comentario fijado. Inmensas gracias por tanto apoyo y cariño hacia este, su espacio por supuesto, que han cuidado y querido tanto. Gracias por su apoyo a través de los comentarios, me gusta en cada vídeo, por compartirlos y por supuesto, por suscribirse. Lo importante siempre es que disfrute de estas historias y de este trabajo que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas noches.